El equipo de Leo Camargo El 7-Eleven donde supuestamente fue grabada de Bani el 8 de abril, ya saben, no sabemos la hora exacta, pero allí en una de las cámaras de seguridad o en una cámara de seguridad del 7-Eleven, pues fue grabada de Bani y Susana con sus acompañantes, ok, ya saben, no voy a hablar en este video aún, si los videos son manipulados o no, vamos simplemente a detallar la zona. En la parte exterior y en la parte interior, ok, muchas gracias al equipo en tierra, al equipo de Leo Camargo que se interesa en cualquier parte del mundo, ok, a enviar información y a trabajar conjuntamente, eso es lo que se quiere. Agradecido totalmente, ok, aquí estoy, al lado izquierdo de sus pantallas, ok, van a ver un recuadro, ¿no?, del video. En cuestión, hace tan solo unos días fue grabado, ok, es importante decirlo, y es importante que ustedes también detallen, todo lo que puedan observar vamos a hacer es una visual rápida de lo que, de las cámaras, de cómo es el lugar por dentro, ok. Voy a comenzar acá, mientras que vamos observando, voy a irle mostrando algunas fotitos, ok, vamos. Ahí estamos en la parte externa, vemos la gasolinera que está afuera del 7, ok, y ahí automáticamente observamos, ok, observamos una cámara que ya vamos a hablar y otra cámara, ok. Esas dos cámaras, déjenme mostrarles por acá, esto va a ser así, interactivo, ok, para poder entender y les voy a, ahí está la visual, esto es una foto, ok, una foto de las afueras y donde ustedes visualizan dos cámaras, dos cámaras, ok. Una, al parecer enfoca hacia la gasolinera y otra, la de la mano izquierda enfoca hacia abajo, no me parece que enfoque algo importante, ¿no?, porque solo se cierra en un pequeño sector de la, como que la entrada y salida de los trabajadores o al piso. No me cabe muy bien, no es la explicación, pero eso es prácticamente lo que se observa, ok. Vamos a ir de nuevo observando el video, vayan observando allí, bueno, en las afueras. La entrada ya la vamos a ver, la entrada del 7, ok. Nuevamente el repaso de las dos cámaras para que observen, dos cámaras, ok, en las afueras, que difícilmente enfocan quién entra y quién sale del 7, ok, porque en la puerta principal, que ya la vamos a ver, no existen cámaras de seguridad, no hay, ok. No sé, no sé, no sé si en la gasolinera, en la parte de la gasolinera, no verificamos esa parte, existen cámaras que enfoquen hacia el 7-Eleven, hacia la parte de la entrada, no sé, habría que de nuevo verificar. Pero aquí ya vamos a entrar, ¿no? La puerta principal, la única puerta del 7-Eleven, la única puerta. Y esta es la ruta que supuestamente tomó Devani como cualquier otro cliente y sus acompañantes. Esa noche y todas las veces que se entra allí a adquirir algún producto, es una tienda de conveniencia, ok. Allí entramos, lo que es una puerta que, bueno, tiene un brazo mecánico que tú la sueltas y va cerrando lo que vimos en el video anterior, ok. Que la puerta cuando sale el video de Grupo Reforma y de Azucena Uresti se iba cerrando, posiblemente entrando alguien. Allí vemos, ok, y ven, miren, vamos a empezar por este lado. Bueno, allí, bueno, aquí ustedes, vamos a adelantar, aquí la entrada, ¿no? Ahí ustedes están viendo, al frente, ¿no? Al frente, las cajas, hay dos cajas, ok. Una caja a la mano izquierda, una caja a la mano derecha. La de mano derecha fue donde supuestamente se pagó la mercancía que llevaron esa noche de Devani y sus acompañantes, ok. Pero ellas, en el video de Grupo Reforma y de Azucena Uresti, de Milenio, las chicas vienen de atrás. O sea, y vamos a hacer ese recorrido para que ustedes vean que no hay entrada, sino simplemente hay neveras. O sea, demás artículos que estaban buscando atrás algún otro, alguna otra cosa para comprar, me imagino. Verifiquen el techo, miren cómo es la iluminación también, un sitio muy, muy iluminado. No se aprecian cámaras de seguridad en la parte trasera del local, ¿no ven? Allí ustedes están observando. Por ahí les voy a mostrar algo importante, ¿no? En este caso, para que ustedes observen. Y allí, en el techo, se ve un dispositivo. Ya les voy a decir qué es eso. Eso no es una cámara. Es un detector de humo, ¿ok? Un detector de humo. En todo el local, en la parte trasera, no hay cámaras de seguridad, ¿ok? Solo hay espejos reflectores, ¿no? De las personas que trabajan allí, que pueden observar como vista de pez. En todo el lugar, no hay cámaras, ¿ok? No hay cámaras, en la parte trasera. Y aquí ya dimos la vuelta y nos encontramos en la parte de las cajas. Allí estamos enfocando, en la parte superior. Vean la única cámara que existe en el 7-Eleven, en ese 7-Eleven. No sé, ustedes también tienen que ayudar. Si han visitado otros 7-Eleven, en lo que es Nuevo León, en lo que es toda la República Mexicana. A ver cuántas cámaras hay. Estos locales trabajan siempre de la misma forma, ¿ok? Todos los locales, por franquicias, intentan ser iguales en todos lados, ¿ok? Para brindar la mayor comodidad al cliente. Todo lo que se coloca en un lugar, en un 7-Eleven, en otro lado, lo van a encontrar en el mismo sitio. Es como una referencia. Sencillamente es igual que los McDonald's, igual que los KFC, igual, en fin. Cualquier empresa que tenga diferentes locales en diferentes partes del mundo, pues van a ser igual. Entonces, aquí una sola cámara. Y una sola cámara, que al parecer es con vista 360 grados o 180, vamos a suponer, 180. Eso me hace ver de que posiblemente esta cámara tiene buen movimiento. O que puede juntarse con otro monitor o con varios monitores y ver toda la zona del frente. A nosotros, o a nivel del público internacional, solo se mostró la parte de la caja. La parte de la caja cuando Devani y sus acompañantes están adquiriendo los productos que iba a llevar ese día. O un producto, yo veo solo un producto, una botella. Vemos la cámara de seguridad de la que graba Devani. Vemos la parte, esta parte es muy importante. Quiero mostrarles acá, a ver si tengo una referencia, una foto, un momentito. Eh, creo que esta está bien. Ok. Déjenme mostrarles pantallas de nuevo. Para que ustedes observen. La cámara. Ahí ustedes están observando la cámara. Está arriba de las cajas. Recuerden de que allí, donde ustedes ven esa mano, ese señor, ese cliente, ese trabajador, no sé qué sea, le pasa a un cargador. Debe ser que está cargando un señor que trabaja en las afueras. En ese momento le pasa un cargador y ven la mano. Prácticamente en ese punto, casi a unos centímetros, está parada la persona que se graba solo el brazo. Ok. Recuerden el video. Tienen que ir más atrás para que entiendan toda la secuencia. No puedo explicar todo el tiempo lo mismo porque el video se hace muy extenso y no quiero ser repetitivo. Pero, en esa zona solo está esa cámara que ustedes pueden observarla. Miren, la cámara en 360 o 180. Ustedes, los expertos en cámaras, por favor, dejen su comentario. Bueno, me parece contradictorio también que esté al lado de una lumínica, de una luz LED, de un foco. Pero, regularmente no se colocan así, ¿no? Porque empañan lo que es la visión, la visual de la cámara. Pero, bueno. Creo que la mancha blanca que ustedes observan, que parece como que algo estuviese colgando cuando se ve ese brazo en la grabación de Devani, ¿no? Pero, acá, esta, vamos a abrir esta. Parece ser alguno de estos anuncios. No es que sea alguna camiseta, como dijeron por allí, no. Parece ser esos anuncios. Miren, los anuncios, esta parte que está aquí, ahí se ve medio el brazo. Y parece ser ese anuncio. No sé, ¿qué opinan ustedes? Aquí está. Parece la visual, ¿no? Que sea alguno de estos anuncios que tape. Entonces, eso es lo que me parece a mí raro. La cámara puede grabar también para este lado donde está la cámara que le está tomando la foto. Pero solo enfoca hacia la caja. Posiblemente hay otra visual en ese DVR. Alguien me tiene que asesorar con esto. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo el video. Ahí ven la parte de la caja donde se adquieren los productos. Ahí en ese pasillo. El siguiente es donde salen las muchachas a la caja principal. Y esta parte es importante. Miren la puerta. Totalmente transparente, con vidrio. Se ve hacia afuera. Tal vez porque el video de esta noche. Debán y Susana Escobar Basaldúa y sus acompañantes no se aprecian muy bien por ser de noche, ¿no? Ahí ustedes están viendo. Casualmente ustedes pueden comparar todo. Y a pesar de ser un año y cuatro meses después, todas las cositas que están por allí están en la misma posición. No ha cambiado absolutamente nada. Miren este mueble blanco que está allí. Yo lo puedo apreciar en el video al fondo. Y ustedes van a darse cuenta. Miren, en el anaquel este donde están las papas fritas, esas cosas, está acá, pero está vacío. Está vacío. Miren, ahí está. O sea, no han cambiado mucho. Y les digo por experiencia, he sido administrador de empresas, he administrado ciertos locales y en algunos momentos en estas empresas transnacionales no se varía mucho. Porque todo tiene que ser en la misma posición que se encuentra en otros locales. Porque se lleva un manual, ¿ok? Hay un manual de procedimiento, un manual de todo, el funcionamiento del local. Aquí no varía demasiado las cosas, ¿ok? Quizás algún o qué otro producto. Vamos a seguir por acá para que sigamos viendo. Ahí esta parte. Déjenme retroceder un poquito. Hay una confusión. Había una confusión. O tenía ahí una confusión por lo lejos de esta, pero pude agrandar un poco. Encima de la puerta se ve un dispositivo como con dos cámaras o dos fotos, pero no son focos. Perdón, fotos no. Focos o bombillos o luces. Se ven así, ¿no? Estuve viendo, investigando, investigando, investigando. Ya se los voy a ampliar. No es cámara de seguridad. Es un dispositivo que utilizan cualquier tipo de empresa. En este caso, los 7-11. Y es una luz de emergencia. Cuando se va a la energía eléctrica, pues ellas tienen la capacidad igual que el detector de humo, ¿no? De activarse por sensores. En este caso, este se activa cuando no hay energía eléctrica. Ahí se ve el dispositivo. Y se los voy a señalar por acá para que ustedes también lo observen. Déjenme buscar la fotito. Esta es la foto más cerca de lo que es ese dispositivo que está allí, ¿no? Y está. Se ve claramente. Ese es el del video que estamos analizando. Ahora les voy a mostrar una foto que encontré en los buscadores, ¿no? Ustedes colocan luces de emergencia. Y ahí está. Ahí es una... Luces que se activan cuando se va a la energía eléctrica. Así de sencillo. Ahí ustedes lo están viendo, verificando. No son cámaras de seguridad. Ya más adelante llegamos a una conclusión respecto a lo que estamos viendo. Ahí seguimos analizando. Ahí vemos las cajas. Aquí, esa caja que se está grabando, fue donde Tevani, Susana Escobar Basaldúa, Ivonne y Saraí se acercan esa noche a buscar los productos. Y ahí está, miren. Y casualmente, recuerden el video, ¿no? Que el muchacho se acerca hacia atrás y recoge el licor, la botella azul, ¿no? De vodka. Bueno, casualmente no ha variado, no ha cambiado en un año y cuatro meses. Entonces, atrás siguen estando los licores, ¿ok? Atrás siguen estando los licores. Vemos toda la parte. Hay una parte de vidrio que da hacia atrás. No hay cámaras de seguridad tampoco en la parte trasera. Ahí vemos dispositivos para pago. Esto también, si tiene la posibilidad de ver, sumando lógicas y analizar esta parte, miren los dispositivos de pago electrónico, ¿no? Es importante ver. Allí se está utilizando un cliente, está utilizando la otra puerta. Bueno, vemos la puerta de nuevo. Para que ustedes detallen, 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 detallen. Todos los puntos que se han obviado del video del 7-Eleven. ¿Ok? Miren. Ahí están los anaqueles. No ha cambiado mucho. No ha cambiado absolutamente, creo que nada. Algunos detallitos por allí. Me dejo guiar por esta foto. Miren, los anaqueles. El blanco este que le digo que estoy señalando acá con el cursor, pues está allí a mano izquierda. Casualmente, los mismos afiches o pegatinas o stickers que tienen la puerta se encuentran en las mismas posiciones. Creo que falta nada más uno. Pero lo que son la mayoría, ¿no? Están los dos de abajo, los de arriba. Este foco amarillo que usted es un carro, un vehículo. Al parecer es quienes estaban transportando a Devani. Vamos a seguir viendo el video. Ah, puse una foto que no era aquí. Este no, aquí. Este tampoco. Me perdí. Ahí estamos. Ok. Ahí estamos. Vamos a seguir viendo. Estoy ya casi en la salida para que vean todos los detalles. Esa parte de lo que es la caja. Miren, miren. Esa es la caja donde se despachó el servicio de los productos. A Devani y a sus acompañantes. Allí al fondo ven los licores. Están los licores aún. Esto no se mueve. Después de un año y cuatro meses sigue siendo prácticamente lo mismo. A nivel de producto y de organización de los anaqueles. No creo que hayan cambiado absolutamente nada por la parte de seguridad. Y hablo de las cámaras. Recuerden el turno que estaba allí. ¿Cuántos vieron ustedes trabajando? El señor que está atendiendo y una muchacha que está al fondo en las neveras colocando productos en la nevera. Solo dos. Y posiblemente en las noches, pues esté uno solo. Posiblemente. También ver los horarios y tratar de averiguar cuántos trabajadores estaban esa noche del 7-Eleven. Y estamos observando toda esa parte de la caja. Ahora, es importantísimo que ustedes también ayuden un poco a detallar, a ver. Ahí está todo el sistema del pago. Esto es importante también porque se tiene mucha duda de ese día. ¿Quién efectuó el pago de los productos? ¿Y de qué forma? ¿Si en efectivo o en tarjeta? Esto tuvo que haberse quedado registrado en la data de la empresa como tal, de ventas del día. Debe tener un sistema de facturación como cualquier otro local que se puede verificar. Allí ya vamos saliendo y vamos a tomar una ruta hacia la derecha. Vean al fondo la gasolinera. Vamos a irnos a la derecha saliendo para que ustedes puedan observar. Si se me pierde algún detalle, por favor, ustedes aquí abajo en los comentarios me dicen. No hay ningún tipo de problema. Estoy haciendo esto sin cortar el video. Se me pueden pasar. Al lado, en este lado, mucha gente pensaba de que había cámaras. No, tampoco hay. En el lado externo, saliendo mano derecha, no hay cámaras tampoco. Ven las puertas esas con vidrio que dan hacia la parte de atención, parte de adentro del 7-Eleven. Y ven todo el alrededor, una farmacia ahí al fondo. Son detallitos que son de suma importancia. Creo que hasta hoy no existe ni un video en toda la plataforma y en diferentes redes sociales de que alguien o algún equipo de trabajo como el de Leo Camargo se haya tomado la molestia de ir al lugar. Esto tenía mucho tiempo de haberlo planeado, no se había dado la oportunidad, pero hasta que se dio. Y tenemos que seguir. Ahí ven, estamos viendo al lado derecho. Es importante ver esta parte, porque déjenme un momentito. Vamos a llegar a ese punto. Ahí estamos enfocados. Y voy a abrir aquí rápido. Quizás el programa es muy pesado, pero quizás se me pegue un poquito la computadora. Voy a abrir rápidamente acá. Porque yo quiero que ustedes vean la ubicación exacta de lo que es ese 7-Eleven. Voy a ponerle la captura de pantalla y vamos a ir. Cerrar y vamos a ver acá. Vamos a ir. Ahí estamos. Miren la distancia. Miren la distancia. En el chinche verde, este que están acá, el 7-Eleven. Y estamos a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadras de la primera fiesta donde estaban ellas. Donde llegaron, ¿ok? Donde llegaron Quinta Sol y Luna. Tengo este mapa acá, ¿no? Con las posiciones, ¿ok? Y miren si ustedes pueden observar por acá. A ver. Vamos a ampliar un poco por acá. A unos kilómetros de esa Quinta Sol y Luna, pues está el motel Nueva Castilla, aquí arriba. A tan solo seis kilómetros del lugar. Muchos dicen que es lejos o no es lejos de la zona. Bueno, depende de la ruta. Estoy tratando una, trazando una línea recta. Pero a tan solo seis kilómetros. Para mí es cerca, ¿no? En vehículo debe ser cerca. ¿Cuántos metros está el 7-Eleven de Quinta Sol y Luna? En esta zona hay muchos 7-Eleven, ¿ok? No entiendo por qué las personas escogieron este, ojo, para ir a comprar. Si tenían que regresar, había otro más cerca. A lo mejor tomaron las vías dentro, ¿no? Las calles están perimetrales, ¿no? Dentro de esa zona, no agarraron la vía principal. Ese 7-Eleven está solo a 500 metros de la Quinta Sol y Luna, pero hay otro más cerca. Y quiero que ustedes observen, vamos a pararnos allí, ¿no? Donde está, en este momento, el video que estamos viendo. Que es prácticamente por este lado. Ahí estamos. Prácticamente es acá. Recuerden, a mano izquierda se va hacia la Quinta Sol y Luna. A mano derecha es otra ruta. A mano izquierda, Quinta Sol y Luna, y es la vía para salir a lo que es el Motel Nueva Castilla. ¿Ok? Ahí estamos parados en el mismo sitio. Vamos a seguir. Está el mismo sitio. Donde estamos en Google Earth. ¿Ok? Miren la visual. Claro, aquí está en otro tiempo, en otro, en otra ubicación del día, en otra hora. Por eso es que se ve más clara. Este video fue grabado casi que al final de la tarde. Vean el cielo. Y gracias nuevamente al equipo de Leo Camargo. Es un equipo de más de 31.600 personas el día de hoy. ¿Ok? Cualquier parte del mundo en que estén. Y yo les agradezco muchísimo que me ayuden todo momento a realizar este trabajo. Aquí se está dando una perspectiva, ¿no? Del alrededor de lo que es ese Seven. Recuerden, la parte de atrás está el Seven y la gasolinera. Vean una vía transitada. Que en todos esos lugares posiblemente pueden haber cámaras de seguridad. ¿Ok? También, miren la parte de entrada, la gasolinera por la vía principal. Allí vamos a tener otra visual cayendo desde la parte del frente para ver las dos cámaras de seguridad que están afuera. Que para mí, sencillamente, no hacen ninguna función para el Seven, sino para la gasolinera o para los trabajadores. Porque esa puerta negra que ustedes están viendo allí, posiblemente la entrada, ¿no? De los trabajadores o, sencillamente, de hacer el acceso a los proveedores de insumos, ¿no? De los insumos, de los artículos que venden aquí, ¿no? También hay una entrada para personas minusválidas allí. Y vemos la primera cámara, ¿no? Y esta enfoca totalmente a la gasolinera. No tiene ningún foco en específico para la entrada o para el estacionamiento del Seven Eleven. Esto graba en la gasolinera. Graba en la gasolinera. ¿Ok? Y la están viendo y vemos la otra cámara que tiene una visual hacia abajo. Totalmente, sí, yo coloqué allí y graba el piso porque eso es lo que me parece. Miren la visual. Ni siquiera tiene una visual hacia la puerta negra que está a mano derecha. ¿Qué graba esa cámara? ¿Por qué está en esa posición? Y si yo me voy y quiero que ustedes también observen para que ustedes vean que esto no cambia muchísimo. Yo quiero ver, bueno, está muy lejos. Acá no puedo ampliar un poco. Puedo en este programa, no puedo ampliar. Pero acá yo puedo observar. Ustedes pueden ir también a Google Maps o Google Her y pueden ver esa visual, esa foto. Miren, la cámara enfoca el piso. ¿Por qué? ¿Por qué enfoca el piso? ¿A qué graba? O graba una parte, si los vehículos del cierto lado, de la derecha, son los que acceden, esa es la parte que graba. Porque encima de la puerta no hay cámaras. En este lado, ¿no? De la gasolinera me imagino que sí habrán cámaras. Me imagino. No es detallado. Y eso hay que detallarlo también. Porque también la gasolinera, la parte de la gasolinera, pudo haber grabado. ¿Ok? Pudo haber grabado. No sé. No sé. No sé qué piensan ustedes al respecto, ¿no? A mí me parece muy, 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 muy extraño esto. ¿Ok? Ya después extenderé un poco a ver si esa parte de la gasolinera tiene cámaras porque lo que me estoy dando cuenta acá es que hay un desorden, ¿no? Con estos dispositivos de seguridad. Miren, estamos observando nuevamente el enfoque de esa cámara de afuera. Y allí culmina el video. Señoras y señores. ¿Qué opinan ustedes de esto? De esa mini investigación en la zona. En toda la zona. Bueno, para mí es muy importante haberla realizado porque, como les digo, mucha gente tenía inconvenientes para poder entender, igual que yo, ¿no? Igual que yo. Por eso estábamos solo enfocados en cierta parte, muy pequeña, de lo que había sido esa grabación porque nos enfocan solo una mínima parte, 36 segundos. Cuento yo de que los mostró la fiscalía por medio de Milenio, con Azucena Aunei-Uresti y por medio de Grupo Reforma. 36 segundos. No hay más nada. Como les digo, no voy a caer en, a especular, ¿no? En este video, en este video, ojo, de que si son o no reales las grabaciones ni nada por el estilo. Aquí estoy contando las cámaras. Dentro del local solo se ve una cámara. Una cámara de seguridad. Para todo, todo, todo el local interno. ¿Ok? Que graba la parte de las cajas, que graba la entrada por la parte de adentro y que graba todos los pasillos con los anaqueles y la parte de las neveras atrás. Solo una cámara. Esa es la que graba a Teván y Susana, Escobar Basaldúa, Ivonne y Saray, al supuesto Castañeda y a la otra persona con interrogante, que no sabemos quién es. Y que graba los vehículos que están afuera. Ahora, lamentablemente, como es de noche, no se detalla alguna característica más en la parte externa. La parte externa, dos cámaras que no enfocan la parte de entrada, sino una graba hacia el piso o hacia un lateral y la otra se enfoca directamente a los vehículos que van a surtir combustible. ¿Qué opinan ustedes de eso? Entonces, vamos ahora a la parte de la manipulación. Hablar un poco. Solo unos minutos. Y la parte de la manipulación me parece muy real o creíble acá, porque si no existen más cámaras en los alrededores o desecharon esas videograbaciones en los alrededores, vamos a suponer, estoy especulando, pues es mucho más sensato y más fácil solo manipular una sola grabación. No creen ustedes, pues que este 7-Eleven también fue escogido para el guión total que armó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y armar el encubrimiento que todos sabemos que existe, pero que aún no lo podemos demostrar. Y que las autoridades quizás lo demuestren, ustedes creen, la familia lo quiere demostrar, la familia Escobar Basaldúa, pero las autoridades lo querrán demostrar. Yo voy a dejar este video hasta acá, no me voy a extender más, quería compartirlo con ustedes nuevamente gracias al equipo de Leo Camargo. Hoy somos 31.600 personas, un equipo que sigue creciendo, una gran familia como es el Team Leones. Muchísimas gracias, compartan, dejen su opinión, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, Team Leones.